Por lo que vimos, y ha hecho un recorrido con la afición de Motagua La policía para que no se encuentren las dos aficiones, la barra de la España y la afición de Motagua Porque no, así ingresaron como aficionados Y ahí estamos viendo el recorrido justamente de Omar Elvira Por lo que veo, no sé si la celebración está suspendida, el festejo totalmente Y mientras no abandone los aficionados, los equipos no van a salir para continuar con la ceremonia Que no se ha desarrollado de la premiación Ya a la afición de la España, que estaba en el sector de Sol A la gran mayoría de esa afición Han sido ya, los han sacado del estadio, ¿verdad? Para poder hacer un protocolo de seguridad Vamos a compartir con todos ustedes las mejores jugadas de este partido